¡Suscríbete! Realidad, tus sueños por fin serán Listo estoy para poder pelear, victoria tendré Juega niño, el poder nuestro es Hoy seremos Dragon Ball Z Procura llegar al final y luchar con valor En los campos, deja las flores crecer, feliz Si tu destino viene ya, deberás seguir siempre tu objetivo Siempre mantendrás en tu alma la esperanza Para cumplir todos tus deseos Combatir el mal es nuestra misión Con valor debemos enfrentar a todo rival En el cielo tu verás una luz y la fuerza sembrará en ti Pero niño hoy, sin temor, el poder nuestro es Y seremos para siempre Dragon Ball Z Todo el power necesario para cantar esta canción en la voz de Jefferson Tadeo De modo, de modo bien